Con respecto a follar, que me lo estáis preguntando mucho, bueno, nosotros no estamos obligando, pero sí que es verdad que recomendamos que se haga frecuentemente. Los menores de 14 años tienen que tener más cuidado porque son un poco más pequeños y el resto de personas, pues cumpliendo sus horarios y por supuesto con esa distancia de seguridad, entendemos que no hay ningún problema siempre que sean un máximo de dos personas y si ya son tríos o orgías, pues tienen que pertenecer a una misma unidad familiar. En el caso de los mayores de 65, les hemos ampliado el horario porque ellos realmente se empalman cuando pueden, entonces no les podemos limitar el horario, pero bueno, siempre que se mantenga las distancias de seguridad, se puede incluso con un vecino o con algún amigo, aunque no te caiga muy bien, pero es recomendable follar y lo estamos diciendo desde las autoridades sanitarias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.